hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo motorista arrebata la carretera a una extranjera en el parqueo de la plaza haracanda quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles la tarde del viernes un motorista de conocido infortunadamente arrebató la carretera de una extranjera en el parqueo de la plaza haracanda de bonao la señora talia que era la víctima perdió su tarjeta de crédito su pasaporte de origen norteamericano al igual que diversos documentos importantes cristian gonzález acompañante de la viajera fuertemente desaprobó el hecho y emitió su opinión de que no es apropiado tratar así era la persona que desean gozar de los encantos de este país los viajeros hicieron una llamada a exhortó y amablemente ofrecieron una recompensa de 100 dólares para cualquier persona que pudiera ayudarle a regresarle el pasaporte a continuación le dejaré el vídeo donde se cometió este robo podemos ver aquí en pantalla aquí está el vídeo donde sucedió el atraco ahí está el joven sale de un establecimiento se monta en su motocicleta y va que cómo fue que planeó este atraco este delincuente él se monta en su motor y da una vuelta ubica bien ahí va se ubica cerca de la mujer ahí la ubica y da la vuelta nuevamente miren cómo da la vuelta por allá nuevamente viene por ahí dice bueno ahí está mi oportunidad se devuelve y miren cómo le arrebata la carretera le arrebata la carretera y se va pues si estamos en volado pasando por ahí para recoger una bebida y como sus pertenencias tarjetas pasaporte americano en la plaza de alcalá aranda y pues uno viene traer gente a visitar y la verdad pues como que eso no va 100 dólares al que no consiga el pasaporte puede puede facilitar algún número de teléfono y claro 3 23 4 4 7 pero ustedes dieron parte a las autoridades en ese momento a nombre de quién está el pasaporte acá si es el caso de mi nombre es cristiano bueno señor esto cada día se pone peor la delincuencia está acabando con nuestro país miran esos extranjeros que vinieron de otro país a disfrutar un poco y miren cómo lo reciben atracándolo de una vez que las autoridades investiguen bien este hecho y que responsable sea apresado